Productiva, esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También, por cierto, nuestra cuenta de YouTube es toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Desde el año 2006, el primer programa de Gerencia en Venezuela, bajo una base de medios de comunicación interesantes. Pueden revisar nuestras redes sociales en todas las emisoras en las que estamos. También programas de televisión. Tenemos una especial preocupación en Gerencia para Todos, sobre la Gerencia, vamos a decirlo, de la comunidad, la Gerencia social y la Gerencia como es aplicada en nuestro país, el futuro de nuestro país, el presente y el futuro de nuestro país. Por eso, hoy nos acompaña el doctor Pepe Martínez, él es el coordinador de 20 Venezuelas en el Estado Miranda. Bienvenido a Gerencia para Todos. Gracias Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros. Y queremos conocer cuál es la visión gerencial que específicamente tú tienes y que también tiene la organización 20 Venezuela respecto a lo que Venezuela necesita, cómo podemos tener nivel de prosperidad adecuado, cómo todas las personas que viven en nuestro país, todos los venezolanos y los que también están fuera, pueden contribuir a eso. Así es. Bueno, Rafael, primero que nada, gracias por la invitación. Nosotros de 20 Venezuela tenemos la convicción de que para poder prosperar como país es necesario que tengamos mayores libertades. Perdón. Mal problema. Muy pegado. ¿Ah? ¿Por qué no te llamas? No sé, no entendí. Pero ahí está.